Música Ahí viene la potranca, juntamente la que estoy pidiendo, lo siento, es Black Boyd, es Black Boyd y la potranca de Vero de Santa Fe, al cuidado de Ferita González. Aquí viene la potranca que viene presentando ahí a la redonda, que correrá la primera edición de la Speed Champions, la cordilla de Santiago Córdoba, que correrá en junta. Y el potrillo que viene paseando ahí es Cars Lane, la tibia escalada del cuadrado Santiago Lestino, el potrillo que va paseando, Cars Lane, el potrillo que va paseando ahí. Y el potrillo que va paseando ahí es el potrillo número 4, Bocat Boutan, de Storti de Santos también. El potrillo que va presentando ahí a la redonda. 2.000 del 1 va, Santiago los 2.000, 2.000 abajo va, Ale los 2.000, 2.000 arriba va, Santiago los 2.000, 4.000 abajo va, Ale los 4.000, 4.000 arriba va, Santiago los 4.000, 5.000 abajo va, Ale los 5.000. 5.000 arriba va, Santiago los 5.000, 5.000 abajo va, Ale los 5.000, 5.000 arriba va, Santiago los 5.000, 10.000 abajo va, Ale los 10.000, 10.000 abajo va. Vamos al último compañero, Paseco Eterica y un rayo, 10.000 abajo, Ale los 10.000, 10.000 arriba va, Santiago los 10.000. Paseco Eterica Paseco Eterica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!